os presentamos la guirbao 28 cabin de guirbao boats un modelo que incorpora todo lo conseguido en el g30 ya sabéis el barco insignia de guirbao boats pero en una eslora inferior estamos en ampulla brava por cierto muy cerquita de donde está el astillero nos subimos a una propuesta muy completa heredera de la guirbao 27 cabin que incorpora en nuestra opinión todo el buen hacer aportado en la guirbao 30 el barco de momento de mayor eslora del astillero allí donde poseemos la vista desde el puesto de gobierno resuma un halo de tradición y sentido marinero nos encanta la consola de gobierno en donde la actualidad de un equipo de navegación electrónica se combina con los tacómetros analógicos de toda la vida la rueda elegante de madera noble y acero inoxidable combina muy bien con la modernidad de la palanca del gas de yanmar los flaps el joystick de la hélice de proa e incluso los aceros de los asideros que resiguen el parabrisas sí sin duda las maderas aceros y otros materiales ofrecen una estética de tradición y actualidad muy atractiva y armoniosa un efecto precioso de lo que guirbao boats claramente puede presumir el asiento del patrón grande para una persona pero quizás justo para dos tiene un atinado sistema de agua que abate el respaldo avante sobre el cual podemos apoyarnos al gobernar el barco de pie a favor bajo una tapa de madera atisbamos un mueble cocina muy completo con un seno y lugar de cocción y justo en la banda contraria a estribor tras el puesto de gobierno y muy a mano de los que estrenen la bañera se dispone de una nevera de hielo con paredes aislantes por si acaso el lugar natural de una nevera de 12 voltios sería bajo el asiento del puesto de gobierno la g28 cabin sigue ofreciendo uno de los más preciados distintivos de la marca una enorme bañera en la que puedan sentarse hasta ocho personas alrededor de dos mesas que por cierto son convertibles en una sola los dos bancos curvos en el de la bañera son muy cómodos durante la navegación y para estar con los amigos y la familia al fondear bajo la inmensa sombra del bimini pero es que además si abatimos avante el respaldo del asiento del puesto de gobierno puede hacer que una persona más participe de lo que acontezca del grupo debemos elogiar sin contemplaciones la excelente factura de los respaldos lumbares y de la tapicería en general así como el inmejorable tránsito entre mesas que nos lleva a la gran plataforma de baño también un inconfundible sello del estrellero la proa es amplísima abarcando la colchoneta todo el área que se destina como solario por cierto se ha optado por poner el molinete del ancla por debajo de la cubierta dejando diáfano el paso por ese punto hacia el pantalán en caso de atracar en flecha un gran acierto la nueva g-28 cabin de guirbao boats es una embarcación con un sabor tradicional pero ojo tiene muy buenas prestaciones con los 320 caballos que lleva instaladores de yanma tenemos una velocidad punta de 30 nudos. A nadie le molesta eso. Tenemos unas velocidades de crucero muy interesantes para navegar de una manera ágil, si queremos. Con lo cual, bajo esa piel, esa pátina tradicional de maderas y comodidad, tenemos las prestaciones que casi todo el mundo quiere. Y todo el mundo quiere navegar en un momento dado, rápido. En ese sentido, la Guilbao 28 Cabin también da de pleno como el resto de la gama del astillero. La G28 Cabin es capaz de navegar a una velocidad de crucero eco de 21 nudos con el consumo de litros por milla más bajo de todo su rango de velocidades, a un régimen desahogado de 2.750 revoluciones por minuto. Sin duda, es el momento más eficiente de su casco, con un consumo de 34 litros a la hora. Su autonomía también es muy interesante. 235 millas que invitan a soñar aventuras más que posibles. Si aumentamos a 3.000 vueltas, nos plantamos en los 24,5 nudos, lo cual no está nada mal para una embarcación que proviene de la tradición local y que está lejos de ser una lancha al uso. Le damos marcha a tope, 3.500 vueltas, y nos ponemos en unos interesantísimos 29 nudos de velocidad punta en un santiamén. El Yanmar con transmisión de eje se muestra muy flexible cuando se le exige la entrega de potencia desde un régimen de vueltas ya elevado. Buena reserva de potencia. La insonorización del habitáculo del motor es excelente y aplaca muy bien la diárea por sí fina y la rumorosidad del motor. La G28 Cabin tiene un navegar suave y noble. El aplomo de sus 3.000 kilos y la forma de su casco abren eficientemente el agua, sustentándose muy bien en planeo. Usamos los flaps únicamente con el viento lateral, ya que el casco es sensible a la acción del viento. Los flaps también nos resultan útiles cuando se nos forma algo de mar con los vientos térmicos de la tarde y decidimos levantar algo el morro para navegar a contraola ligeramente amurados. Al timón nos sentimos protegidos y el barco responde con precisión a pequeños simulacros de cambio de rumbo por supuestos objetos flotantes. Eso significa que la pala del timón está bien dimensionada y es eficiente. La maniobrabilidad en corto en espacios hipotéticamente angostros como los de los puertos actuales es buena gracias a su elección de proa que resulta ser un opcional. Pídanla siempre, vale la pena. Las prestaciones de la Guilbao 28 Cabin, en línea con la de sus hermanos de gama, y su suave navegar son realmente un gustazo para los navegantes y los navegantes sosegados que en un momento dado crean algo de adrenalina o simplemente llegar con celeridad al destino. Pero el mayor gustazo quizás sea que además de no tributar por su eslora el 12% añadido del llamado impuesto de matriculación, se puede gobernar con un simple título de patrón de navegación básica, el PNB. La G28 Cabin de Guilbao se beneficia un poco de todas las aportaciones que se hizo en la G30. Varios ejemplos. Si os habéis fijado, las ventanas ya no son ojos de buey, son ventanas estiradas con lo cual tenemos unas grandes panorámicas. Incluso la ventana del largo también es alargada. Otra de las ventajas de la G28 Cabin es que tiene una capacidad de pernocta muy, muy similar a la G30. Fijaros, dos personas aquí y una persona más aquí. Con lo cual se aproxima bastante la G28 a la G30 en ese sentido y lo que nos ofrece realmente es poder pasar un fin de semana largo a bordo. Efectivamente, la nueva Guilbao 28 Cabin ha adoptado el estilismo que ya tanto éxito ha tenido con la G30. Muestra un cuidado interior, con un estilo sencillo, sobrio, muy bien ejecutado y sobre todo muy convincente y marinero. Con unos toques modernos que no hacen más que decirnos que G30 Boats está atento a la evolución de las tendencias y que sabe gestionar muy bien el espacio disponible y los volúmenes. Es sorprendente pues que en escasos 8 metros de eslora se haya podido desarrollar una acumulación con tanto juego. En proa, el clásico triángulo permite que dos puedan dormir. Los bancos laterales son un comodín interesante para una o quizás dos personas más. La conejera de Vagora Popa, bastante amplia y para nada claustrofóbica, admite una persona más. Total, cinco personas. No se trata de atiborrar el barco de gente, pero sí que nos da una idea de sus posibilidades para pasar un fin de semana o ausentarnos en plan aventura durante unos días. ¿Se puede pedir más en casi 8 metros de eslora? No se trata de atiborrar el barco de gente, como quien nos da un jardín interesante para år. No se trata de atiborrar el barco de gente, Precisamente esa es de labuja aquí, Los bancos de las renovaciones y a la construcción